hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo tutorial con toy producciones y señores en el día de hoy vamos a disponernos a destapar estos dos blinders hay gente que se confunde y le llaman atomis 2000 o 3000 no son atomis no son strober es la luz amarilla que se refleja al frente del público entonces vamos a hacer en mesetas vamos a hacer un evento donde vamos a montar estos dos blinders acá viene un blinder de cuatro luces y acá viene el segundo blinder de las otras cuatro luces entonces vamos a disponernos a destapar más o menos miren la dimensión son cuatro de 50 vatis cuatro lámparas y cada lámpara de 50 vatis listo vamos a ponernos a destapar que nos acaba de llegar esta mercancía y vamos a destapar las cajitas para hacer el seteo con el dmx así que iniciamos iniciando con nuestro vídeo aquí está claramente que ya le quitamos el forro y vamos a seguir destapando para poder apreciar lo mejor y poder hacer un seteo con el dmx entonces vamos a seguir mostrando más de nuestro vídeo blind dos blinders que vamos a setear así que seguimos con nuestro vídeo y siguiendo con nuestro vídeo aquí ya está paramos una de las cajas de nuestras dos cajas de las luces hacia la parte de afuera son cuatro focos de 50 ya lo comparamos con un foco que se ponen en los parqueaderos también de 50 acabamos de comprobar que la misma intensidad sino que éste es de la luz es como tirando amarilla pero la misma y este el de los parqueaderos bota una luz blanca dice 50 watts y este también dice 50 watts entonces para tenerlo en cuenta que pronto quiera comprar pronto si hay que iluminar un coliseo grande sería bueno de pronto no de 50 sino de 100 watts cada lámpara pero está costando acá en colombia alrededor de 930 mil pesos los cuatro focos estos cuatro focos me valieron 420 cada uno entonces sería bueno hacer la inversión a los focos de 100 watts entonces estos de 50 watts y ilumina vamos a hacerle una una pequeña prueba vamos para que ustedes puedan apreciar mejor el producto la opción no es mala pero que pronto estén en un festival y necesiten sólo izquierda derecha si sería bueno o tocaría meterle 44 focos de estos son llamados blinders se llama blinders vamos a exponernos a poner el cable poder y a mirar que tanto este ayuda aquí pueden ustedes apreciar que vamos a enchufar nuestro foco mira se ilumina bastante quien no dice que no pero me imagino que como el de 100 vatios va a iluminar mucho más entonces para tener en cuenta echas en un ahorro de unos pesitos más y montan un foco no de 50 como este sino un blinder de 100 watts este blinder es de 50 watts listo para tener en cuenta el que vaya de pronto a invertir que invierta su dinero bien invertido aunque estoy viendo en estos momentos que él va aumentando la intensidad cada vez que que está ahí prendido está iluminando un poco más cada vez se ilumina más y más y más en lo que estoy viendo entonces para tener en cuenta esta exaltación de que este foco si es bueno para los que pronto tengan poco presupuesto y de pronto sea una cancha de micro el día de hoy vamos a estar es en una cancha de micro entonces para de pronto un coliseo que sea bastante grande si hay que meter unos 4 de estos blinders pero de 100 watts ya les dije como anteriormente están alrededor de 940 mil pesos cada uno cada cuatro focos lo bueno de esto es que le puede estar de pronto haciendo strober y aquí lo pueden modificar la pantalla se miraba azul pero los numeritos se ven rojos listo pronto para yo pensé que iba a botar los numeritos rojos entonces para tener en cuenta eso el que pronto no se haya suscrito y haya llegado hasta este momento del video por favor suscribirse a mi canal por favor suscribirse a mi canal así nos encuentra como en el canal toby con doble y y toby producciones llevamos 29 años en el mercado tenemos sonido line array tenemos 20 cajas line array tenemos 8 cabezas 1200 que ahorita se llama el a7r tenemos estructura en aluminio entonces ya lo saben el que no se haya suscrito por favor suscribirse si de pronto desean comprar estos blinders yo los estoy vendiendo de pronto le hago la inversión a los blinders de 100 watts para mayor intensidad en los eventos mire por ejemplo aquí están las estructuras en aluminio nuestra red 1 tenemos la red 7 también está por ahí en un rat las cabezas móviles luces la red 7 está en este rat aquí cables, cables, más cables line array, line array más line array todo este sector es line array de principio a fin aquí hay bajos, bajos más line array reguero de line array más aluminio más bajos más luces más estructura en aluminio las llinas para alzar el line array están los bumpers este es para hacer sci-fil las jbls grandes este es el aluminio está totalmente nuevo más bajos aquí hay más bajos Venturi DMX y aquí está todo el sector de tarima aquí está la tarima más tarima más tarima piañas bases de para micrófonos sino que hay mucha gente sonidera que le dice piañas está también lo de monitoreo de piso monitores de piso hay un snake hay un un rat para cable para más cables más cabezas robóticas aquí hay unas 1200 unas 15R que le llamamos y aquí están los ladrillos para hacer va a ser una casita si dos mediante está la escalera para la tarima estas son más bases aquí hay 10 bases que el fin de semana tuvimos una orquesta entonces ahí les dejo la tarea señoras y señores el que quiera comprar 50 watts también es buena opción pero pues si no alcanza el presupuesto pero si si tienen más dinero ahorrado pues pueden comprar las 100 watts entonces ahí les dejo un consejo de amigo cualquier cosa cualquier duda cualquier comentario por favor hacérmelo saber al 320 330 13 7 3 ese es mi whatsapp 320 330 13 7 3 entonces estoy producciones en todas nuestras redes sociales tiktok facebook instagram toby con toby con doble y toby producciones y así como no lo consiguen en este canal de youtube así que ya lo saben el que no se haya suscrito por favor suscribirse manito arriba por favor para hacer más videos como estos son videos constructivos que usted le puede servir para nuestros amigos de pronto que están comenzando estemos ahí activos cualquier preguntita estamos en contacto así que ya lo saben amigos gracias gracias por ver nuestro video y hasta una próxima oportunidad chao chao y amigos y amigas les tengo una sorpresa el que no se haya ido del video les tengo esta gran sorpresa nos pusimos a destapar una de nuestras cabezas móvil la lv230 que le llaman 7r que es de 7000 watts estamos haciéndole un seteo aquí ya le dimos programar 3 segundos le voy a programar 3 segundos le dimos 1 aquí está en 1 en el tablero de ella y vamos con minirred aquí dice minirred es que son los botones de abajo no es como el otro de mx que es los botones de arriba este trae es abajo el botón este 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 programar sería este programar y minirred sería este entonces minirred 2 si ve que todos los botones hicieron el seteo entonces vamos para el otro lado de la cabeza móvil vamos a ir seguindo seteando mini mini red entonces sería la de minirred 3 volvió y grabó la escena entonces le podemos estar haciendo en el universo A estamos en el B en el universo A nos dirigimos al universo A le hacemos un strober vamos vamos a hacerle un strober aquí es el strober en el canal 4 hacemos un strober o también podemos hacer el strober en la otra sesión entonces hacemos otra vez universo 2 mini red 4 derecha izquierda mini red 5 mini red 6 aquí va mini red 6 mini red 7 y para finalizar ahora si le vamos a hacer el strober para que salude para que ya salude es que siempre el strober ha sido acá es prima roto prisma vamos a ver cuál es el strober aquí si es el strober que esta móvil es diferente aquí va ahí es el strober entonces al finalizar el último chorro lo pasamos al B y hacemos el saludo saludo final hacemos para allá para acá y hacemos el saludo con mini red 8 listo desconectamos y vamos a ver cómo nos quedó nuestro primer banco entonces vamos a darle 1 porque está en el 1 y le vamos a dar auto music tampoco arrancó 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 y y el music alquilé estas cabezas y no sé qué hicieron pero mantienen dando reseteo voy a revisar el menú porque no entiendo por qué dar reseteo a todo momento chau chau